El concejal Luis Cabello Donado calificó como sombrío el panorama financiero del municipio de Ayupar por el aterrizado informe presentado ante la corporación por el secretario de Hacienda Municipal. El panorama sombrío, oscuro, o sea, la realidad financiera del municipio de Ayupar con todas las deficiencias de recaudo y con toda la cartera y con todos los embarios y con todos los fallos judiciales y con todos los empréstitos lesivos a la administración no es muy claro. Aquí hay que replantear de pronto una idea de mirar qué estrategias tiene la administración para afrontar toda esta problemática financiera que se la vecina. Ante esta situación, el ponente del debate sobre las rentas municipales aclaró que es necesario estudiar los pros y contras de la ley 550 antes de tomar una decisión. Hay que estudiarla, hay que mirar los pros y los contras, hay que hacer un gran debate, hay que hacerlo a puertas abiertas para que la comunidad también se entere con lo que se buscó con este debate que se comience a fomentar esa discusión y que entre todos demos ideas y si es la mejor opción hay que acogerla, pero si no es la mejor opción hay que rechazarla. El concejal también se refirió a la cláusula que contiene el empréstito de los 36 mil millones de pesos que amarra al municipio para que no negocie la deuda con terceros ni renegocie las condiciones. Esto amarraron al municipio, prácticamente está obligado a unas condiciones que impuso una fiduciaria porque es una entidad bancaria para que tengan el conocimiento, entonces lo que amplía un poco más el secretario de Hacienda es la única forma de renegociar una deuda con unos topes muy cómodos para el municipio sometiéndose a la ley 550. Los pronunciamientos se conocieron en el debate que sobre las retas del municipio realizó el consejo con la asistencia del secretario de la sectorial.